Entre el viernes y hoy lunes, la Fiscalía ha estado bastante llena de personas, denunciando casos de gente desaparecida en esta ciudad. Llama la atención el caso de cinco jóvenes de Buenaventura que estaban en medio de un paseo y que no han sido hallados hasta el momento. Cinco jóvenes se encuentran desaparecidos desde el pasado fin de semana. El caso está rodeado aún de muchos misterios, dado que los familiares de tres de los cinco muchachos se han negado a entregar información ni han contado con claridad qué información tienen al respecto. En el grupo de los cinco se encuentran Gilberto Fíndela y Bañol, quien está en pantalla, residente del barrio Las Américas, y Juan Vergara, quien está en pantalla, mayor de edad, residente en la Nueva Granada. De los otros tres jóvenes, entre ellos dos mujeres, hasta el momento no hay datos precisos. Se comenta que el fin de semana se habrían dado cita en un balneario de la ciudad sin mayores detalles. En otro hecho, se reportó la desaparición de un hombre, quien responde al nombre de Pastor Angulo, residente del barrio Alberto Lleras Camargo. Que de viernes pasado salió a visitar a una amiga y no regresó. Pastor Angulo es padre de seis hijos, labora en servicios barrios y tiene 40 años de edad. Por último, también se reportó la desaparición de la joven Rosa María Palenque Riascos. Cualquier información sobre el paradero de esas personas puede ser suministrada a la unidad de desaparecidos de la Fiscalía en Buenaventura.